Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver lo nuevo de calzado de Stradivarius y Bull, he ido hoy mismo, así que lo tengo todo bien fresquito ahora mismo hay cosas preciosas, chulísimas y ya sabéis que hay un vídeo ya sobre esta temática de Zara y Mango que lo subí la semana pasada por si lo queréis ver, pues os lo dejo por aquí arriba y os lo dejaré también al final del vídeo como os comenté en ese vídeo, tanto en Zara como en Mango habían sacado demasiadas cosas de verano y muy poca cosa de primavera, pues tengo que decir que tanto en Bull como en Stradivarius hay bastantes cosillas monas de primavera así que genial, antes de empezar el vídeo como siempre recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de abril porque ya estamos en abril, ya está cerca el veranito y son 50 euritos en tarjeta regalo de Zara pero que la podéis utilizar en cualquier tiendita de Inditex para participar es súper súper facilito simplemente tenéis que estar suscritas al canal por supuesto, comentar todos los vídeos del mes de abril que ya hay tres creo, tres o cuatro, cuatro, bueno unos cuantos hay ya y nada, si queréis participar como dos veces en lugar de como uno, si participáis, o sea si me seguís por Instagram participaréis dos veces, de todas formas cualquier cosita os la dejo aquí en la cajita de información lo de Instagram, no es obligatorio que lo pongo aquí también, pero siempre me lo termináis preguntando y ya está, simplemente eso, súper facilito y bueno chicas no me rollo más porque os he grabado un montón de cosas así que os dejo con el vídeo bueno y como no, empezamos con sandalias de verano, mirad que bonitas estas por favor, me encantaron están por 26 euros y mirad que chulas son con el tacón así también transparente la verdad es que son chulísimas y además el tacón es más bajito que el que os enseñé el otro día de Zara así que genial porque seguramente lo podamos llevar durante más rato y mirad de estos también, estos son un poquito más de primavera porque están cerrados adelante también estaban por 26 euros, parece que aquí los precios son un poco más asequibles en pool y me parecen bastante monos la verdad, para combinar con vestido o cualquier cosa son súper chulos y luego que me decís de estas alpargatas por favor, preciosas en negro a mí estos son de mis favoritos para llevar en primavera porque es que combinan con todo y son chulísimas además, están por 30 euros más sandalias de verano, mirad que bonitas estas por favor y mirad que taconcito más mono así chiquitito y cuadrado súper cómodas y la verdad es que el color también me gustó bastante así en amarillito y estaban por 20 euros por aquí os enseño unas bambitas blancas que tienen así un poco un detallito en marrón y son bastante simples y básicas y estas estaban por 26 euros para lo que son la verdad es que me parecen un poco caras, que os parecen a vosotras y por aquí unas sandalias en negro con unas cuerdecitas son muy finas, parecen así que van a quedar muy finitas en el pie y la verdad es que me gustaron bastante a mí estas así muy básicas, me gustan mucho porque se combinan muy bien en verano y además estaban súper bien de precio por 23 euros y por aquí tenéis una zapatilla también básiquita estas es súper de primavera porque son súper súper delgaditas está también por 26 euros y la verdad es que me gustó mucho el color ¿qué os parecen? y por aquí otras súper de verano aunque yo estas por ejemplo las utilizaría más para salir con los perros o ir a la playa que para salir a la calle pero me gustaron también un montón porque son súper blanditas estaban también por 26 euros como veis hay un montón de zapatillas de este estilo en blanco con algún detallito diferente pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas no sé, a mí yo tengo unas cuantas y la verdad es que me las pongo un montón y además mirad, estas estaban rebajadas a 16 euros así que genial ¿y qué me decís de estas zapatillas de Snoopy? por favor, son preciosas sí que son menos combinables por el dibujín pero como son en blanco y en negro pues bueno se puede apañar perfectamente y también estaba por 26 euros por aquí os enseño de las mismas que os he enseñado antes en amarillo están también en azul y creo que en algún color más no me acuerdo exactamente pero mirad que bonitas están en morado, mirad que ahí os vienen todos los colores en la etiqueta y ya os digo que a mí me encantan bueno y mirad estas también así tipo Converse pero con la caña alta y están por 30 euros un poco caras también me parece a mí para lo que es pool pero la verdad es que son ideales me gustaron un montón así en blanco marino Y por aquí os enseño Otra sandalia multicolor Esta vez Y esta estaba por 20 eurillos Son súper súper ligeras O sea esto yo creo que será como andar con nada Prácticamente en el pie Porque es que eran súper 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 ligeritas Y la verdad es que me gustaron bastante Y por aquí os enseño otras más Y como vais a ver durante todo el vídeo Están sacando bastantes cositas con velcro Sobre todo en los zapatos Porque estoy enseñando zapatos Lo sé Hay un montón un montón de sandalias de verano con velcro Por lo tanto yo creo que vendrán bastante fuerte Porque es que ya os digo que hay muchísimos modelos Tanto aquí como en Stradivarius Bueno y que me decís de esta preciosa sandalia en verde Esta tiene el tacón un poquito más alto Pero como es así también gordito Tampoco es muy muy alto Me parecen ideales Es que son tan bonitas Estas fueron una de las que más me gustaron de este haul Y otras más súper de verano Estas me gustaron sobre todo por la trencita que tienen abajo de esparto Me parecen así súper ideales Estaban por 30 euros Eso sí Pero no me digáis que no son buenísimas Bueno 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 Y mirad estas por favor Qué diferentes Y qué bonitas La verdad es que a mí este estilo de zapato No me suele gustar mucho Bueno zapato No es un zapato Pero bueno Es decir el estilo de sandalia No me suelen gustar mucho Pero estas me parecieron bastante monas Por la parte acolchadita Me gustaron bastante Y por aquí os enseño otras sandalias Con cuerdecitas Súper finitas También súper bonitas Estaban por 20 euros Además súper bien de precio Y tienen también El taconcito Súper súper bajito Y gordito Así que genial Me gustaron un montón Y estas además Nos tienen que sentar genial Cuando estemos bronceadas en verano Y como no Iban a sacar palas Ya sabéis que se llevan un montonazo En Zara el otro día os enseño un montón Pues aquí también tienen Y mirad qué bonitas Por favor me encantaron Parecen de hechas de helado En la parte de arriba No sé por qué me da esa sensación Estaban por 20 euros Eso sí Un poco caras también A mi parecer Pero mirad qué bonitas Además tiene la suela así como Como reforzada Acolchadita Para que no sean tan duras Así que me parece genial Y la tenéis también en este tono Que también parece un helado No me digáis que no Bueno las primeras que me probé Fueron estas de aquí Mirad qué bonitas que son Súper originales Súper diferentes Me encanta la suela así gordita Y como veis Sientan genial Y mirad qué bien queda con vaquero O sea es que me encantan Y estas creo que con vestidito Y unas medias Quedarán también Monísimas e ideales Y con pichicos Que quedarán bien con todo Después me probé Estas de aquí Que mirad qué preciosidad Por favor Es que son monísimas Además así en blanco Con marrón Son No sé Ideales Y súper combinables Con de todo también Me parecen preciosas Y por último Me probé Unas sandalias Como no Me probé Estas de aquí Que también las tenéis en blanco Pero me quise probar este color A ver qué tal Y la verdad es que no me ha decepcionado Nada Me han encantado Quedan súper bonitas Y ya os digo Que son cómodas No Lo siguiente Y además preciosas Los primeros que vi En Stradivarius Fueron estos de aquí Por 30 euros Que también son súper de verano Y mirad qué suela Más chula tienen La verdad es que me gustaron Un montón Y después como no Bambitas blancas Por aquí también Aunque estas parecen Que se ensucian muy rápido Estaban todas sucias En la suela Y yo creo que es por eso Porque se ensuciaran rapidísimo Y estas estaban Por 26 euros Y por aquí os enseño Unas de velcro También Que ya os digo Que hay un montón Y estas son así En tonos metalizados Que también me gustaron mucho Y estas estaban Por 26 euros Parece que aquí Todos están por 26 euros Como estaban los de Zara 40 Pues estos a 26 Y otra sandalia Preciosa de velcro Mirad esta de aquí En tonos doraditos Qué bonita es Además tiene así La suela súper gordita Y parecen súper cómodas Estas estaban por 30 euros También me gustaron muchísimo Estas bambitas de aquí Que son así En tonos súper veraniegos Y súper primaverales Son buenísimas Y súper combinables Y estas estaban también Por 30 euros Mirad qué bonitas Estas sandalias También me gustaron Un montón También tienen velcro En los cierres Y en la parte de atrás Y en la parte de adelante Y no sé En estos tonos La verdad es que me gustaron Muchísimo ¿Qué os parecen a vosotras? Bueno, bueno, bueno Y vamos también Con unas de las Que más me gustaron De este haul Que son estas sandalias De aquí Mirad qué bonitas Por favor Estaban por 30 euros Pero es que Estas yo creo Que lo merecen Porque es que son Preciosas No lo siguiente Y además Como tienen mucha Plataforma adelante Serán comodísimas También Y por aquí Tenéis unas alpargatas Como las de Pool Pero estas No tienen la parte De atrás Tanto material Tienen un poquito menos Pero son súper Súper parecidas También me encantaron Estas otras zapatillas De aquí Estas son En tonos blancos Con plata Y un poquito De beige Y la verdad Es que me parecen También ideales Estas sobre todo Para salir a correr Yo creo que son Ideales Y además Vamos monísimas Otras palas Mirad que bonitas Estas con la parte De delante Trenzada Me parecen ideales Y además En este color Carne Es que es ideal Porque es que Lo podemos combinar Con cualquier color Mirad que bonitas Estas sandalias También Preciosas En blanco Además Con un poquitito De tacón Solo Por lo tanto También serán Comodísimas Me gustaron Me gustaron Muchísimo Y estaban Por 26 euros Y por aquí Del estilo Tenéis también Estas otras Que tienen El tacón Más gordito Y son cuadradas Delante Que parece Que también Se va a llevar Un montón Eso Esta temporada Están por 20 euros Y están por 20 euros Las tenéis También en más tonos Además de este Blanco roto Las tenéis En azulito Que mirad Qué bonito Este azul También Es súper 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 bonito El color Y muy parecidas En verde Que también Mirad Qué bonitas Bueno Y qué me decís De esta zapatilla O sea Es que es preciosa En estos tonos Con tanto color Inchi A mí me encantaron Y me recuerda Mucho A las Nike Las primeras Que me probé Fueron estas Que la verdad Es que me enamoraron Mirad Qué bonitas Que son estas O os gustan O las odiáis Pero la verdad Es que a mí Me encantaron Me parecen preciosas Y seguramente Me las coja ahora Para primavera Porque es que Me parecen ideales Y también estaban En este otro tono Así en marroncito Claro Que también me gustaron Un montón Aunque me gustan Más las azules Tengo que admitir Y por último Me probé Estas de aquí Que mirad Qué preciosidad Por favor Y tengo que decir Que son comodísimas No Lo siguiente Y además Es que sientan Genial Son preciosas Bueno Qué tal Hay un montón De variedad Hay un montón De cosas Muy chulas También me gustaron Mucho las estilo Converse Hay un montón De cosas Muy muy bonitas También hay cosas Pues un poquito Más feitas Para mi gusto Que yo siempre Desde aquí Os quiero decir Porque he visto Algún comentario Un poco Yo creo que ha salido De tono Para lo que tiene Que ver este canal Porque siempre Hay muy buen rollo Sobre todo Entre vosotras Y yo Porque hay siempre 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 Mayormente Hay súper buen Rollo entre nosotras Suelo tener Muy poquito hate Y sí que he visto Últimamente Personas Que se meten Conmigo Por la forma En la que comento Los vídeos Yo siempre doy Mi opinión Desde mi punto De vista Y obviamente Si a mí No me gusta Una cosa No voy a decir Que me gusta Simplemente Por decir Que sí Porque no Si a ti te gusta O no te gusta Ya es otra cosa Que a lo mejor A mí me gusta Una cosa Que a ti te parece Horrorosa Porque me pasa Con mi hermana O sea Yo llevo Algún zapato O alguna cosita Que lo ve mi hermana Y dice Qué horror Cómo puedes llevar eso Pero es que a mí me gusta Entonces pues eso No hay que ofenderse Tan fácilmente Al final No sé Yo tengo un estilo propio Yo lo sé Y a mí La mayor parte de las cosas Que suelo ver en las tiendas Me gustan Pero hay cositas Pues que no Entonces Tanto con el tema del crochet Que fue muy criticado De hecho Porque dije Porque me recordaba El mantel de mi abuela Tengo que decir Que mi abuela Tiene 60 años Ronda Un poquito más Pero muy poquito más No es una señora Muy mayor Tampoco Pero Cuando vino aquí Me regaló Porque no vive aquí en España Me regaló Un mantel Para la mesa Que es que es igual Que ese vestido Entonces Pues me recordó a eso Y lo dije Porque a mí me hizo gracia Pues hay un montón de gente Que se ofendió No quiero decir Que la gente mayor Se vista mal Ni que Yo que sé Cosas absurdas ¿No? Que se dicen en los comentarios De hecho Eso me recordó A que una amiga De aquí del canal Yo vi un jersey en invierno Que me gustó muchísimo Muchísimo Con unos ciervos Y Muy bonito Y me escribió una chica Por Instagram Y dice Joder Me recuerda un montón A un cuadro que hay en casa De mi tía Y me envió una foto Y es que era idéntico Idéntico Y Y Me pareció súper gracioso Entonces No sé Yo creo que Hay que abogar un poquito más Por ese buen rollo Y por ese Por ese Sentido del humor ¿No? Al final Que Tampoco somos Robots Para hacer todo A la perfección Que yo lo sé Y alguna vez Meteré la pata Pero Pero no sé Tampoco me parece Que sea para tanto ¿No? Y bueno Después de haberos soltado Este rollazo Lo dejo Porque al final Son muy pocas personas Creo que son De todos los comentarios Que recibo Que recibo Un montonazo Creo que han sido Dos o tres Que han sido muy malintencionados Y muy feos También Pero también Los he contestado De hecho Alguna de las chicas Que me escribió Lo borró Porque yo que sé Le pareció mal después Pues seguramente O no se esperaba Que le contestara Pero pues eso Pues ya está Voy a dejar eso atrás Porque al final Tampoco me Ni me trae nada bueno Ni me preocupa realmente Porque yo voy a seguir En mi línea Y yo voy a seguir enseñando Las cosas que a mi me gusten Y las que no me gusten Seguramente os diré Que no me parecen bonitas Y ya está Y bueno Cuatro minutazos Os he dado rollazo Así que voy a dejarlo atrás Y vamos con la ganadora Del sorteo De este mes Recordaros que Porque me lo habéis preguntado Siempre dejo Una semanita Entre que subo El último vídeo del mes Y que digo La ganadora O el ganador Normalmente ganadora Porque Quiero dejar Que el último vídeo También lo podáis ver Y que entre en el sorteo Porque sé que Muchas de vosotras Siempre veis dos vídeos Cuando los subo Pero hay chicas Que a lo mejor Que trabajan O bueno Que todas trabajáis O que yo que sé Que tienen niños Y tienen la vida más ocupada O que tienen la vida más ocupada En general Y a lo mejor No lo ve Justo cuando lo subo Lo ve dos, tres días después Y tampoco quiero Que esas personas Se sientan agobiadas Por ver el vídeo Siempre dejo una semanita Por lo tanto Como ya ha pasado una semana En el vídeo de hoy Digo la ganadora Y la ganadora De este mes Bueno del mes pasado Es Turum turum Luisa García Enhorabuena Me alegro un montón De que te haya tocado a ti Porque me pones comentarios Súper bonitos siempre De hecho alguna vez Me escribiste también Por correo electrónico Sobre todo al principio Cuando subía yo los vídeos Con un montón de mensajes De ánimo Así que estoy súper contenta Y me alegro un montón Así que nada Me pondré en contacto contigo Por el correo electrónico Porque sé que por Instagram No me sigues Así que O no tienes No lo sé Así que nada Enhorabuena Me alegro un montón Lo repito Y nada Para las demás No os desaniméis Que ya viene este mes Otro sorteo Y vendrán muchos más Y bueno chicas Antes de finalizar el vídeo Recordar que tenemos activo también El Instagram Por allí voy Diciéndoos un montón de cosas Subiendo alguna fotito Algunos outfits Maquillaje Bueno un montón de cosas Muy chulas Si me queréis seguir por allí Es Duquesa de la Moda Como el canal Y también tenemos El TikTok Por supuesto Que allí ya Cada vez somos más Y más Y más De hecho somos más Que aquí En YouTube Y nada Por allí voy subiendo Vlogs diarios Y voy a empezar a contaros Alguna cosilla De mi vida personal Como la historia con Alex Que siempre me lo pedís Así que si me queréis seguir Echadme un ojillo O algo Pues lo tenéis por allí también Es Duquesa de la Moda También Como el canal Todo Y nada más chicas Espero que paséis Un fin de semana Estupendo Y nos vemos el lunes Un beso Adiós